que tal amigos buenos días el día de hoy pues hemos decidido ayudar a nacer este pollo porque pues ya pasaron muchas horas el día de ayer a las 8 de la mañana ya estaba picado el huevo no sé realmente cuánto tiempo sea el adecuado para que salgan pero pues creo que ya es tiempo de que lo haga entonces vamos a ayudarlo un poco nada más con mucho cuidado vamos a estar quitando aquí el cascarón hasta pues liberarlo por completo es importante que al sacar al pollo lo pasemos a si tiene una encubadora grande pues bueno ahí para que esté a buena temperatura o en mi caso lo voy a poner una cajita con un foco para que se mantenga cálido y no se nos vaya a morir aquí vemos que ya que ya está saliendo y bueno aquí vamos a estar liberando poco a poco y ¡Gracias!